Si tú existes, yo te hice, te pensé antes de nacer. Si tú vives, a mi vera, no te faltará abundar. Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación, tengo siembra y cosecha solo. Deja que te guíe mi palabra, tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Deja que te guíe mi palabra, tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga, mi vida eterna. Si tú amas, si tú adoras, el amor yo lo inventé. Deja que te guíe mi palabra, tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Deja que te guíe mi palabra, tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga, mi vida eterna. Deja que te guíe mi palabra, tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga, mi vida eterna. Deja que te guíe mi palabra, tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga, mi vida eterna. Padre, quiero darte las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tú harás que tu palabra disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque eres tú, Señor, quien inspira tu palabra, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, Señor. A fin de que cada uno de nosotros seamos capacitados a toda buena obra, Señor. Y capaces de comprender, Señor, esos misterios, Señor, esos tesoros escondidos que el día de hoy, tu amado Jesús, te presentas delante del Padre para revelarnos tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies, Señor, y es luz a nuestros senderos, Señor. Gracias porque ella nos ayuda a llevar una vida íntegra y a entender, Señor, para que hemos sido llamados, Señor. Para que hemos sido atraídos por ti y convencidos para esta salvación tan grande, Señor. Y para la vida eterna, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, nosotros podemos llevar una vida íntegra, Señor. Viviendo conforme a ella, Señor. Señor, porque en este tiempo, Señor, muchos, muchos, Señor, la única palabra que van a leer es aquella que se refleja a través de nuestras vidas, Señor. Y tu palabra siempre permanece para nosotros, siempre, Señor. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos a permanecer en ella y que ella permanezca en nosotros y que podamos caminar y andar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Esa palabra revelada que cada día nos trae, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún es escudo, Señor, a los que en ti nos refugiamos, Padre. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque tú lo has dicho en tu palabra, que el que oye, Señor, esa palabra que viene revelada y la pone en práctica, Señor, es como ese hombre o esa mujer que ha construido su casa sobre la roca, Señor. Y te damos las gracias porque en este tiempo nos estás llevando, Señor, a ser tan prudentes, Señor, sabios y entendidos a través de tu palabra, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque por medio de ellas, Señor, y de todo lo que vamos aprendiendo cada día, tú haces que podamos llevar vidas intachables, que seamos más puros, Señor, y que podamos presentarnos aún muchas veces sin culpa delante de ti y delante de esta generación, Señor, que está torcida, Señor, y que está depravada, Padre. Pero tú nos haces brillar, Señor, como las estrellas del firmamento, cuando nos permites, Señor, con tu gracia, mantener tu palabra en alto, Señor. Esa palabra que es vida, Señor, y esa palabra que es verdad, Padre. Gracias porque cuando exponemos tu palabra ya es luz, Señor, y entendimiento a personas sencillas, sencillas como nosotros, Señor. Por eso te alabamos, confiamos en ti, Señor, y alabamos tu palabra, Padre. Una palabra que echa afuera, Señor, todo el temor y nos ayuda a conocerte cada día más y más, Señor. Porque eres tú, Señor, quien da la sabiduría y el conocimiento, Señor, y al que hace, Señor, que de los labios broten sabiduría, Padre. Por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos y te pedimos perdón, Señor, cualquier pecado, cualquier ofensa, Señor. Ese tú pasando, ese tizón encendido, Señor, purificando nuestros pecados, Señor, para poder, Señor, hablar de tu palabra. Y para que la podamos entender, Padre, abre nuestros corazones, Señor, porque en ella ponemos nuestra esperanza. Y Jesucristo es esa esperanza viva, Señor, ese verbo que se hizo carne, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque confiamos en ti de que ya no volverá vacía, sino que cumplirá con su propósito. Ese propósito con el que tú le has enviado a nuestras vidas, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, en tus palabras, Señor. Que tus palabras puedan permanecer en nosotros para cada día, cada decisión, Señor, cada sentimiento, Señor, cada pensamiento, Padre, cada cosa que hagamos en la vida, para que podamos pedirte cualquier cosa, Señor, y sabemos que tú no los consideras, porque lo has dicho tú en tu palabra, Padre. Así que te ruego, Señor, que quites de mí, Señor, toda culpa y todo pecado, y que pases ese tizón encendido, Señor, sobre mi boca, ese carbón, Padre. Y oro, Señor, para que los que oigan este mensaje, Señor, seas tú hablándoles a sus vidas, Señor, dándoles entendimiento y comprensión, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus bellas y preciosas manos. Y te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, bendiciones a todos. Para los que no me conocen, yo soy Maribel, Maribel Flores. Y hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, un tema que para mí ha sido una bendición, ha sido precioso, porque hay cosas que sabemos, que de oídas la oímos, pero cuando esa palabra se revela en nuestras vidas, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, tocando todo lo más profundo de nosotros. Por eso es que la palabra dice que disierna los pensamientos y puede llegar hasta nuestros tuétanos, porque llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. El tema de hoy es, Padre, quiero conocerte, mi vida eterna. Y el texto base que tenemos en pantalla es Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo podemos conocer, cómo nosotros podemos conocer al Padre? Porque aquí se refiere a conocer al Padre. Nosotros lo podemos conocer por medio de la Escritura, por medio de la oración, el ayuno, en la comunión con los santos. En el Espíritu Santo nos hace conocer al Padre abriéndole el corazón, nuestro corazón, y dejándole que Él lo abra, para que ese corazón sea entendido y sea capaz de recibir todo lo que viene de Dios a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de las ministraciones. Y es hermoso porque esto se confirma en el pasaje de Juan 5, 39. Nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Ellas son, fíjense una cosa, la palabra de Dios revelada es la que nos da a nosotros la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Y ahora más adelante vamos a entender el porqué de este pasaje. Porque tenemos que escudriñar las Escrituras para hallar esa vida eterna en ella, que son las que dan testimonio tanto del Padre como del Hijo. Entonces vamos a ver qué es la vida eterna. Lo primero que nos puede venir a nosotros a la cabeza es irme al cielo o la salvación o algo que está allá para cuando yo me muera. Allí está la vida eterna esperándome. Y es muy interesante porque desde, esta palabra la tengo yo preparada desde el año pasado y desde el viernes, o sea, desde que el hermano Moisés compartió la palabra, o sea, desde el viernes en la noche, la administración del sábado en la noche, la del domingo en la mañana, fue el Señor confirmándome que este tema era para ahora. Y yo me gozo mucho en el Señor porque sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para muchos como lo ha sido para mí. Porque muchos piensan que la vida eterna está en el cielo y es cierto, pero es mucho más, mucho, mucho más. Y el Señor ha, en su tierno amor y con dulzura, ha querido revelarnos hoy que realmente es la vida eterna para nosotros. Porque estoy segura que es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Yo hice esta semana una encuesta anónima. En realidad no se la pude hacer a todo el mundo porque no quería hacer el mensaje tan, tan largo. Y no sé si el hermanito Hans esté por allí y me pueda ayudar con las entradas porque, para no estar cerrando el archivo cada vez que alguien entra, porfa Hansito, si me puedes ayudar, por favor, te lo agradezco. Y yo hice esta semana una encuesta anónima. Yo cogí todas las personas que tenía por alguna razón un mensaje o algo, el WhatsApp abierto, y dije, bueno, les voy a preguntar a todos ellos. Hice una encuesta anónima y la verdad que me gocé un montón de las bellas respuestas y de lo asertivo que puede ser el espíritu del hombre o de la mujer en responder un concepto tan único, tan inigualable y amplio y tan grande y tan complicado de explicar. Y a la vez tan sencillo que es como conocer a dos personas y estar en una de ellas. La pregunta era, ¿qué es para ti la vida eterna? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza sin buscar información? ¿Por qué sin buscar información? Porque yo quería que cada uno expresara espiritualmente lo que sentían, lo primero que les venía a la cabeza de lo que significaba para ellos la vida eterna. Porque buscar hoy en día información por internet es muy fácil y muy rápido, pero yo quería, el espíritu me mostraba que la gente pensara, o sea, ¿qué concepto tengo yo dentro de mi mente? ¿Cuál es el aspecto que yo tengo con respecto a ello? Y es muy bello cuando hablamos nosotros de conceptos espirituales y lo que puede salir por boca de las personas. La primera, estar con Dios allá, a su lado, por la eternidad. Vivir con Él y en Él, solo con Él. Esta es la vida eterna, vivir para siempre. La segunda, Jesús dijo, aunque mueran, vivirán eternamente. Es algo increíble. La tercera, el regalo de Dios para sus hijos. Cuarta, no morir. Y esta respuesta, la siguiente, que es la quinta, es muy interesante porque esta es de un inconverso. Me respondió, salvación, no tener miedo a la muerte. Fue muy interesante su respuesta. Sexta, para no conocer el Evangelio fue muy interesante. Cristo. Séptima, un regalo que Dios nos ha dado para vivir infinitamente con Él a su lado. Octavo, es una vida más allá de lo que nosotros no conocemos porque vida es un instante y en Dios es para siempre. Noveno, salvación. Décimo, gozo sin límites. Yo he sufrido mucho y creo que la vida eterna es lo opuesto a la tristeza que tenemos en este mundo. Once, es estar en la presencia del Señor. Después de esta vida hay otra vida. Más allá es cuando estamos gozando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y que por esto tenemos que obrar, hacer las cosas bien aquí en la tierra para ganarnos la vida eterna. Tenemos que buscarle, amarle a Él en todo tiempo y en todo momento. Me gozo en el Señor porque en Él encontramos vida eterna. Él da la vida eterna, Él da amor, Él es todo. Doce, la vida eterna es Jesús, parecernos a Él. Trece, es lo más importante para mí. Catorce, es el amor de Dios consumado individualmente con cada uno de nosotros. Quince, no morir jamás. Dieciséis, gozar de lo más maravilloso que nos da Dios después de la muerte al lado de Él. Es lo que a uno le enseñan, que hay que vivir para agradar a Dios. Ser obediente, que después de la muerte, o sea, gozar de la vida eterna. Pero yo pienso que mientras estemos viviendo estamos en un gozo eterno. Diecisiete, para mí, la vida eterna es estar en la gloria de Dios y rendirle cuenta a Él. Estar en las maravillas de Él y ser feliz a su lado. Dieciocho, vida al lado de mi Padre Celestial y junto a mi Salvador. Cumplimiento de que Jesús fue a preparar morada para mí. Diecinueve, es gozar de los privilegios que nos tiene el Señor Jesucristo en la morada santa, que nos tiene preparada en el cielo cuando hemos sido obedientes a su palabra y podemos regocijarnos, alabando y adorándole para siempre. Veinte, gracias. Veintiuno, Jesucristo. Veintidós, lo mejor que nos ha dado Papa Dios para vivir conforme a su perfecta voluntad, siempre y cuando andemos en obediencia y rectitud delante de Él. Y el último, el veintitrés, la vida eterna es morir siendo cristiana. Hoy la hermosa vida eterna se nos quiere revelar y acercar al corazón. Vamos al siguiente pasaje que es Primera de Juan 5.20. La vida eterna ha sido revelada en el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como lo cita en Primera de Juan 5.20. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado su vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, que es Jesucristo. Cita literalmente el pasaje, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, ya con este pasaje, nos dice que la vida eterna es estar en Jesucristo. Ya es estar en Jesucristo. No es algo que está ya lejos, lejos de mí, ni después de que yo me muera. No, es ya. Y en el momento en que ya tú estás y yo estoy en Jesucristo, ya nosotros tenemos la vida eterna. Esa vida eterna se empieza a manifestar en nosotros. Vamos a ir a Juan 17.3. Voy dando pausa, hermanitos, para que la hermanita vaya buscando los pasajes. Gracias, Marlencita. Por ello, el que tiene el Hijo de Dios, tiene la vida ahora. Es en el ahora. Tú y yo tenemos la vida eterna en el ahora. Y tú lo sabes y yo lo sé, porque el Espíritu Santo nos lo revela. El Espíritu de vida y el apóstol Juan habla como un estado subjetivo. De los creyentes, porque se percibe, aunque inseparable, el conocimiento de Dios plenamente revelado. Como el Padre en el Hijo y verdaderamente caracterizada por él mismo. El Señor le dijo al Padre en esta oración que nosotros vemos aquí en Juan 17.3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Uniendo estos dos pasajes, tanto el de primera de Juan 5.20 como Juan 17.3, En ambos, el Padre y Jesucristo, que es su Hijo amado, nuestro amado, definimos el concepto glorioso de la vida eterna. Por otro lado, también nos enseña que ese estar en Jesucristo es la vida eterna, el verdadero Dios. Y que conozcamos al Padre y a Jesucristo es la vida eterna. O sea, es estar en Dios, en Jesucristo, y es que nosotros le conozcamos, tanto a Jesucristo como al Padre. Por eso es que nosotros, yo comentaba al principio, lo primordial y lo fundamental. Y justamente esta mañana, el hermanito cuando compartía la palabra, lo hablaba. Y yo decía, wow, Señor, cómo vas confirmando la palabra y vas preparando los corazones para esta palabra de esta noche. Porque cómo conoces tú al Padre, cómo le conozco yo. Hermanita, si quieres vas buscando Hechos 6.12. Entonces, ¿cómo le conocemos nosotros? Es a través de la palabra de Dios. Yo no puedo, a través de una experiencia personal con Él, a través de la oración. Yo necesito intimar con Dios. La hermanita Alejandra también hablaba la semana pasada, perdón, ayer, de intimar con Dios. Porque es que es intimando con Dios. Tú cuando intimas con Dios a través de la oración, a través de conversaciones de amor, tú le conoces porque el Señor se te revela a tu corazón y se te revela a tu vida. Cuando tú lees la palabra de Dios, vemos cómo la palabra nos ayuda a conocer quién es el Padre y quién es Jesucristo. Entonces, en lo que tú lo vas conociendo, esa vida eterna empieza a crecer dentro de ti y a manifestarse. Y tú empiezas a vivir desde que nosotros, desde que el Señor nos llamó a nosotros a salvación y a vida eterna. Desde ese instante, el Padre y el Hijo se empezaron a revelar a nuestras vidas y nosotros empezamos a conocerle. Y esa manifestación se empezó a ser clara y visible. Y cada día más, en la medida que nosotros vamos madurando y creciendo en el Evangelio, en nuestra relación con Dios y haciéndonos conscientes de esa necesidad que nosotros tenemos de relacionarnos con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo, nosotros vamos creciendo tanto en la salvación como en esa vida eterna. Ahora, vemos en Hechos 6.12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está hablando de Jesucristo. No hay ningún otro nombre, no hay ningún otro que nos pueda salvar a nosotros, solamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna y solo en Él hay salvación. Y me traía a la memoria el pasaje que compartió la hermanita cuando decía en 2 Corintios 5.17, que ella hablaba en 2 Corintios 5.17, donde decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo. En 2 Corintios 5.17, fíjense que es interesante porque esas cosas viejas pasan, nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios y Él nos da ese ministerio de la reconciliación, porque nosotros podemos hablar con fe y con entusiasmo de ese Dios que ha venido y lo ha transformado todo en nuestras vidas, que lo ha revuelto, lo ha revolucionado todo en nosotros y que se está manifestando. Por eso es que todo lo viejo va pasando y se va estableciendo lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Conocer tanto al Padre como al Hijo. Esa vida eterna que se empieza a manifestar y empieza a crecer dentro de nosotros, porque entonces empieza ese ministerio de la reconciliación. Entonces cuando yo le voy conociendo al Padre y le voy conociendo al Hijo, como el Señor me lo mostraba antes de comenzar la administración, pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros no vemos las cosas igual, porque yo sé que pase lo que pase, Dios está al control de mi vida, Dios es mi Padre, yo soy su hija, Jesucristo está ahí al lado de mi Padre intercediendo por mí, porque le conozco, porque le he ido conociendo. Entonces yo puedo compartir con otros cuando alguien me pregunta, ¿pero cómo puedes estar tan tranquila si te pasa esto? Yo puedo decir, porque yo tengo un Padre en el que confío, y yo sé que todo me va a ayudar a bien, que es otro pasaje que también comentaban, todo nos va a ayudar a bien, todo, todo, absolutamente todo, porque nosotros solo estando, solamente estando en Jesucristo, vamos a poder conocer al Padre. Nosotros necesitamos entrar en esa salvación, aceptarle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que Jesucristo mismo nos pueda revelar quién es el Padre, porque Él vino aquí al mundo para traer salvación y vida eterna, pero también Él vino para que nosotros a través de su vida conociéramos el Padre, y asimismo su vida en nosotros hará que muchos otros conozcan al Padre y al Hijo, porque Él dará testimonio a través de nuestras vidas. Esto es muy precioso y muy hermoso. Ahora el siguiente pasaje es Mateo 16, 24 y 25, hermanita. Entonces, ¿qué vemos? En la Biblia se nos presenta comúnmente la vida, la vida eterna en contraste con la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó para que en Él nosotros tuviéramos la vida eterna, y nos hace morir a nosotros, a las obras de la carne, para que se manifiesten en nosotros las obras del Espíritu Santo en nuestro espíritu, porque mi espíritu por sí mismo se sujeta a la carne, pero sujeto al Espíritu de Dios ya no es esclavo, nosotros ya no somos esclavos de las obras de la carne, por eso es que es necesario que nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu viene y nos sella. Entonces ya mi espíritu no está sujeto a las obras de la carne, sino está sujeto al Espíritu de Dios que viene a gobernar en mi vida, y es el que me ayuda a mí a no estar obrando en la carne. Vemos en Mateo 16, 24 y 25, Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros lo que perdemos es ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Cuando perdemos eso, ¿qué es lo que hallamos nosotros? La vida eterna. Por causa de Jesucristo nosotros la hallamos, porque Él empieza a revelarse en nuestras vidas. Lucas 9, 24, hermanita. Es interesante porque nosotros tenemos que perder esa vida, dejarla, despojarnos de ella. Aun cuando a veces quieren venir cosas del pasado, nosotros no. Nosotros tomamos nuestra cruz y le seguimos al Señor, y decidimos que no, que nosotros hemos muerto a todas esas viejas obras, y que nosotros si ahora vivimos, vivimos es por y para Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Lucas 9, 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Nosotros renunciamos a todas esas obras de la carne, renunciamos a nuestro pasado, renunciamos inclusive a cosas que son hasta genéticas, a cosas que vienen de herencia. Nosotros renunciamos a todo eso, porque nosotros queremos, anhelamos y deseamos cada día, que cada vez más y más, creciendo en el conocimiento del Padre, esa vida de Jesucristo se empiece a manifestar en nosotros. Por eso es que nosotros perdemos esa vida. ¿Para qué? Para ganar una vida nueva en Él, una vida que será salva, una vida que empieza a manifestar la vida eterna. ¿Por qué manifestamos la vida eterna? Porque vamos conociendo al Padre. Vamos a 1 Juan 5, el versículo 11 y 12. Es sencillo, el que tiene al Hijo, tiene a la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene a la vida eterna. Y lo vamos a ver en este pasaje. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Hay algo, el Espíritu Santo testifica dentro de nosotros, que nosotros tenemos esa vida eterna. Porque nosotros podemos dudar de cualquier cosa, pero lo único que no vamos a dudar es que somos hijos de Dios, y que esa vida eterna está en nosotros, que es Jesucristo. A través del Espíritu Santo, nosotros tenemos, lo digo para los que no lo sepan, el Espíritu Santo representa en nuestras vidas la unión del Padre junto con el Hijo. El Espíritu Santo es eso, la unión del Padre con el Hijo, que se manifiesta en espíritu con nosotros. Por eso cuando Jesucristo se fue, nos dijo que no nos dejaba huérfanos, que Él vendría con el Padre y haría morada en nosotros. ¿A través de quién? A través de la preciosa promesa del Espíritu Santo, que es el que guía nuestras vidas, y el que testifica absolutamente todo en nuestra vida, porque Él es el que da testimonio a nosotros, de que esa vida eterna está en nosotros. Por eso nosotros no duramos nunca de la salvación, ni de la vida eterna. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice en el pasaje siguiente, en el versículo 12? El que tiene al Hijo, tú y yo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Por eso es que nosotros estamos tan seguros, tan seguros, de que nosotros hemos sido salvos, tenemos la salvación y la vida eterna. Porque nosotros estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros, hermanos. Esto es una relación tan hermosa, y es tan maravilloso, como Dios siendo Dios, decidió no solamente salvarnos, sino manifestarse en nosotros, y venir y hacer de nosotros, de nuestro cuerpo, su morada y su templo. Y lo hemos visto durante este año, como el Señor ha sacado todo de nosotros, todo lo que estorba, esa intimidad, esa comunión, ese fuego, ese altar, que estaba con una llamita ahí, pequeñita, que el Espíritu Santo, yo creo que estaba ahí, sopla, que sopla esa llama, para que esa llamita no se apagara. Hasta que el Señor ha venido, y ha estado todo este año pasado, revelándose de una forma tan hermosa, hermanos. Porque es hermoso, que la vida eterna que es Jesucristo, haya decidido, que nosotros le tengamos, que nosotros le tengamos, y hermosamente, nosotros somos suyos, y Él es nuestro, hermano. Esto es un regalo, de incalculable valor, hermano. Esto es algo tan precioso, y es algo tan glorioso, que por medio de Él, y solamente por Él, nosotros tengamos la salvación, y la vida eterna. Porque aparte de eso, hemos sido sellados, una vez y para siempre, y esto es algo tan hermoso, hermano, que nos ha sido dado por gracia, porque nosotros no lo podemos comprar, nosotros no lo podemos adquirir, por mérito, y esa salvación, esa vida eterna, se nos ha manifestado, está en nosotros, vive con nosotros, y nadie puede venir al Padre, si no es por Jesucristo, como Él bien lo dijo. Él por mí, Él dijo por mí, nadie va a venir al Padre, si no es por mí, nadie, hermano. Y nosotros tenemos esa salvación, tenemos esa vida eterna, y tenemos esa certeza, de que nosotros iremos a Él, por medio de su amado Hijo Jesucristo. Vamos al pasaje de Juan 14.6. Esto es hermoso, hermanos, esto es demasiado hermoso. Es hermoso, porque Él, Él ha venido a manifestarse en nuestras vidas. Juan 14.6. Gracias, hermanita. Ahora va más rápido. Gracias, Marlesita, que Dios te bendiga. Dice, Jesús le dijo, lo dijo Él mismo, Él mismo Jesús, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y esa vida es la vida eterna, hermanos. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Nadie, nadie va al Padre, si no es por Él, hermano. Jesucristo es ese camino, es esa llave, esa puerta, que nos abre a nosotros, el reino en los cielos, no solamente para que seamos salvos, sino para que esa vida eterna, esa verdad, y ese camino, se vaya manifestando cada día, cada día en nuestras vidas. Vamos a ir a Tito 1.2. Creo que si colocas coma 3.2.7, te salen los dos versículos juntos, que sería importante, a ver si lo logras, hermanita. Escribe Tito 1.2.3.7, 1.2.2, Tito 1.2.3.7, a ver si te salen los dos. No, no hace falta que, exacto, 3.2.7, a ver si te salen los dos. El apóstol Pablo presenta la vida eterna, en su aspecto, en un aspecto así, más de esperanza, si te aparecen los dos, hermanita, en un aspecto más de esperanza, o está delante del cristiano, o sea, delante de nosotros. Sin embargo, tiene un, tiene un efecto moral, en el aquí, y en el ahora, porque nosotros vamos conociendo, lo que le agrada al padre, lo que le agrada al padre, y lo que no le agrada al padre. Por eso es que tiene un efecto moral, en nuestra vida, nosotros lo vemos en la bienaventuranza, en el sermón del monte. Tiene un efecto moral, en el aquí, en el ahora, porque yo voy conociendo al padre, que es la vida eterna, yo ya sé lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que es bueno, lo que es malo, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, desde antes del principio, de los siglos, hermanos, esto es demasiado glorioso. O sea, tú y yo hemos sido predestinados, para la salvación, y la vida eterna, y desde antes, desde antes del principio, de los siglos, cuando no existía nada, esa esperanza de la vida eterna, Dios, ya la tenía prometida, para nosotros. En Tito 3.7, ¿para qué? Justificados por su gracia, porque la gracia de Dios, Jesucristo, es el que nos justifica a nosotros, por medio de la gracia, viniésemos a ser herederos, hermanos, herederos, conforme a la esperanza de vida eterna. Y ya sabemos, porque lo vimos el año pasado, cuando estudiamos, estudiamos, ¿quién era la esperanza de la vida eterna? Que es Jesucristo. Jesucristo es esa esperanza de la vida eterna. Jesucristo es la esperanza tuya, la mía, y la de aquellos que han de creer, aquellos que desde antes del principio de los siglos, ya el Señor los tiene destinados para esa vida eterna. O sea, somos gloriosamente herederos. Ahora vamos a ir a Romanos 8.17, nosotros gloriosamente somos herederos, herederos de un reino celestial, que opera en sus hijos adoptados, herederos y coherederos. Y esa vida eterna se va manifestando cada vez más, como lo vemos en esta cita de Romanos 8.17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Fíjense una cosa, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, nosotros seamos glorificados. Jesucristo es el dueño de la palabra de Dios, es el verbo hecho carne, una palabra que tiene autoridad, que tiene poder. Y esa palabra, esa palabra, que no solamente se cumple para Jesucristo, porque Jesucristo es Dios Padre, cuando ve a Jesucristo, Él no le niega nada a Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo hecho carne, porque Jesucristo es su hijo. Y fíjense que cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de su hijo Jesucristo, y por eso es que nosotros somos herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Y por eso nosotros podemos creer, fehacientemente, y sin la más mínima duda, de que por ser herederos y coherederos, hijos a través de Cristo, nosotros somos herederos de todas esas promesas, de todas esas bendiciones de la palabra, hermano. Por eso es que nosotros jamás debemos dudar, que todas esas promesas que están en la palabra, son para Él y para nosotros, porque nosotros estamos junto con Él. Nosotros estamos en Él, y Él está en nosotros. Por eso es que si permanecemos en su palabra, que es Cristo, y las palabras permanecen en nosotros, que nosotros vamos aprendiendo cada día el Evangelio, para caminar acorde al Evangelio, el Señor lo dice literalmente, pídeme cualquier cosa que yo te la daré. El Padre no nos puede negar nada, si nosotros permanecemos en su palabra, y su palabra permanecemos nosotros. Si nosotros permanecemos en Cristo, y si Cristo permanece en nosotros, hermano, esto es demasiado, esto es demasiado bello, esto es demasiado hermoso. ¿De ello qué se puede ver? Se puede ver que para el cristiano, la vida eterna se relaciona totalmente en su plenitud, con la gloria de Dios, con la gloria, porque dice que con Él seamos glorificados. Fíjense una cosa, algo que solamente es un mérito de Jesucristo, el Señor nos concede a través de Él, que nosotros con Él, pero estando realmente en Él, seamos glorificados. Por eso es que se relaciona con esa plenitud de la gloria de Dios. Cuando el cuerpo presente, forma parte de la vieja creación, será transformado, y habrá una total conformación a la semejanza de Cristo, porque nosotros vamos a creciendo en Él y Él en nosotros, y ese es el cumplimiento del propósito de Dios, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo, que nosotros vamos creciendo para que seamos guardados irreprensibles para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un regalo glorioso, por eso es que la gloria se derrama sobre nosotros. Vamos a 1 Juan 5, del 13 al 15, y en este tiempo de espera, el propósito de Dios es que el cristiano, en quien mora el Espíritu Santo, o sea, en nosotros, sepa qué significa saber, que nosotros tengamos un conocimiento, pero consciente, de qué es la vida eterna, el conocimiento de la vida eterna, es el título de este pasaje, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Nosotros creemos en Él, y ya desde el momento, en que nosotros creemos en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, y nosotros ya somos poseedores, hermanos, irreversiblemente, de la vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, por eso es que Él es nombre, sobre todo nombre, el único nombre, dado en los cielos y la tierra, por el cual hay suprema autoridad, y absoluta autoridad, por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa certeza, de que nosotros así tenemos la vida eterna, y creemos contundentemente en Jesucristo, como nuestro Señor y nuestro Salvador. El versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Esta es una confianza que tenemos nosotros, que cualquier cosa que nosotros pidamos conforme a su voluntad, ¿y dónde está su voluntad? Su voluntad está en la palabra de Dios, totalmente en la palabra de Dios. Por eso es que debemos conocer las Escrituras, y por eso debemos crecer en el conocimiento de Dios, que es la vida eterna a través de la palabra. Versículo 15, Y si sabemos que Él nos oye, porque tú y yo tenemos certeza de que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque tu vida, mi vida, se va transformando a la imagen y a la semejanza de Jesucristo, porque nuestro entendimiento va siendo renovado. Y cada vez, nosotros, como decía esta mañana el hermanito David, yo decía, ¡guau! ¡Qué asertivo lo que dice! Porque es verdad, cómo hemos ido creciendo nosotros durante todo este año, a través de las oraciones, a través de las ministraciones, como el Señor ha ido cambiando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, y cada vez más, al conocer más la palabra de Dios, yo ya sé que le puedo pedir al Padre, yo ya sé que está conforme a su voluntad, yo ya sé cuáles son los deseos de su corazón, entonces yo trato de alinear los deseos de mi corazón y de mi vida, a la voluntad de Él, y por eso es que yo puedo tener esa confianza, de que cualquier cosa que yo le pida, conforme a su voluntad, Él nos oye, porque cualquier cosa que tú le pidas a Dios, conforme a su voluntad, y por eso nosotros debemos clamarle, Espíritu Santo, ayúdame a orar, conforme a la voluntad del Padre, ayúdame Señor, ayúdame, guía mis oraciones, yo quiero orar, yo quiero que seas tú quien guía mis oraciones, en Jesucristo, guíalas por favor, porque entonces cuando nosotros pedimos, conforme a su voluntad hermano, tú tienes esa certeza, en lo más profundo de tu ser, en esa certeza, porque cuando tú haces una oración, que la está guiando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, desciende sobre tú, y te da una certeza, que es sobrenatural, una fe inamovible, de que tú sabes que Él, te va a conceder eso que tú le estás pidiendo, porque tú le estás pidiendo, conforme a su voluntad, porque es Él el que te está diciendo cómo orar, Él te lo está manifestando, y tú estás dejando que Él te guíe, en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, las peticiones que le hayamos hecho, ya habíamos visto, en este versículo siguiente, pero aquí Dios me revelaba, vamos a ir al 20 hermanita, un momentito, para que luego el Señor me revelaba, que si pedimos conforme a su voluntad, por salvación, Él es la salvación, o sea, yo le estoy pidiendo al autor, y al consumador de la fe, de la salvación, por salvación, y el que ha de interceder ante el Padre, por los que han de ser salvos, fíjate en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, ha venido, y nos ha dado entendimiento, ese entendimiento, ¿de dónde viene? de la palabra de Dios revelada, para conocer al que es verdadero, porque nosotros cada vez, cuando escudriñamos la Escritura, vamos conociendo al que es verdadero, que es nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo, y estamos en el verdadero, y en Jesucristo, este es el verdadero Dios, y la vida eterna hermanos, por eso es que yo ya sé, cómo pedirle, porque Él va manifestándome su verdad, por eso es que cuando nosotros estamos, el Espíritu Santo empieza a traer unos versículos a la mente, para orar conforme, porque es como si Él nos estuviera dando señales, de por dónde Él quiere, que nosotros vayamos pidiendo, y yo ya sé, que hay cosas que yo no le puedo pedir a Dios, como yo lo sé, yo no le pido, pero entonces, Él nos va dando ese entendimiento, por eso es que el Señor tiene, que creo que le dicen Romanos 12, que no lo vamos a buscar, pero ahí dice que, Él es el que va cambiando nuestro entendimiento, Dios cuando creó al hombre, le dio la capacidad en su mente, de que el entendimiento se transformara, de que nuestro entendimiento pudiera cambiar, nosotros no somos esclavos, ni del pasado, ni de la vieja naturaleza, pero nuestra mente tampoco, todos esos esquemas mentales, que nosotros traíamos, todo eso que nosotros, esas estructuras que traíamos, inclusive fortalezas mentales, que nosotros teníamos creado, antes de con el Señor, todo eso se ha ido derrumbando, se ha ido desplomando hermanos, como las murallas de Jericó, ¿por qué? Porque Él ha ido renovando nuestro entendimiento, es Él el que nos da un entendimiento, para conocer al que es verdadero, que es al Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, solamente Él nos da ese entendimiento, por eso cuando yo leo la palabra de Dios, y le pido Señor, revelame, ¿qué me quieres hablar a través de esta palabra? Es Él el que te lo revela, porque Él quiere darte entendimiento, para que tú conozcas, lo que es puro, lo que es honesto, lo que es perfecto, lo que es agradable, lo que es de buen nombre, lo que es de entendimiento, y ya para ir terminando, vamos a ir a Colosenses 3.1 hermanito, Colosenses 3.1, una vida totalmente distinta, distinta en la carne, solamente relacionada con el Señor resucitado, y exaltado, dice, si pues, habéis resucitado con Cristo, acuérdense que nosotros, cuando nos bautizamos, nosotros, el bautismo en agua, es un acto simbólico, el bautismo no da la salvación, es un testimonio que damos nosotros en nuestra fe, nosotros cuando entramos a las aguas, ahí está representando, que nosotros morimos a nuestro viejo hombre, y cuando salimos de las aguas, resucitamos con Cristo, es un acto espiritual, por eso dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, y que es lo que nosotros buscamos arriba, al Padre, para conocerlo, nosotros lo buscamos, por eso es que dice, que si nosotros permanecemos en Él, si nuestros pensamientos permanecen, en las cosas del cielo, Él nos guardará a nosotros en perfecta paz, porque yo sé que le estoy buscando a Él, Él se me manifiesta a mí, Él es el que guía todos mis pasos, el que direcciona mi vida, y en este tiempo, de una forma tan preciosa, el Señor nos está llevando a eso, es que nosotros dijimos que sea Él, el que tome el timón de nuestras vidas, para que nosotros, dice el pasaje bíblico, que si tú guardarás en perfecta paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, hermanos, este pasaje es tremendo, o sea, yo persevero pensando en Él, o sea, en todo momento, Señor, ayúdame Padre, que hago en esta situación, Señor, que quieres que haga, que te agrada, en este momento, cuando alguien viene, y no sé, me tira una piedra por la ventana, y me rompe el cristal, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? El Señor le va a agradar, que yo ore por esa persona, que me tiró la piedra, que yo lo perdone, y que yo lo siga amando, y que yo lo bendiga, ¿por qué? Porque lo he conocido, a través de la Escritura, la Escritura se ha revelado, a mi vida, y yo ya sé, que el Señor no quiere, que yo me enoje, con esa persona, el Señor quiere, que yo ore por esa persona, inclusive hasta orar, por aquellos, que nos hacen daño, para que el Señor, no se los tenga en cuenta, hermanos, porque mía es la venganza, dice el Señor, y a veces nosotros sabemos, cuando nos han hecho mucho daño, que esto trae una consecuencia, feroz, para la vida de las personas, hasta en eso, el Señor se manifiesta en nosotros, y entonces yo, el Señor me guarda, en perfecta paz, mis pensamientos, porque ya, yo he desechado, obrar en la carne, y he decidido obrar, como Dios se me revela, atrás de la Escritura, por eso es que mis cosas, mis pensamientos, ¿dónde tiene que estar? Buscando las cosas de arriba, que están en dónde, en la Escritura, porque evidentemente, nosotros no pudimos subir al cielo todavía, entonces, ¿dónde encontramos las cosas de arriba? En la palabra de Dios, hermano, en la palabra de Dios, y donde nosotros encontramos, ¿cuáles son esas cosas de arriba, que yo tengo que buscar? ¿Dónde está Cristo, sentado a la diestra de Dios? Porque Cristo, es el que revela, en Mateos 11, creo que lo dice, que es Él, Jesucristo es el que revela, la palabra de Dios, Él es el que revela, quien quiere y como quiera, hermano, por eso nosotros tenemos que pedirle a Él, que nos revele, que nos revele la palabra, a través del Espíritu Santo, entonces nosotros buscamos al Padre, ¿para qué? Para conocerle, porque cuando tú conoces a tu Padre, los que son Padres, lo saben y lo entienden, un Padre podría dar la vida por su Hijo, un Padre jamás desea que su Hijo, se vaya por el mal camino, un Padre siempre va a querer lo mejor de su Hijo, un Padre se va a sacar un pan de la boca, para dárselo a su Hijo, para que a su Hijo no le falte nada, un Padre siempre, aunque se enoje con su Hijo, porque los Padres pueden disciplinar a los Hijo, pero un Padre aún, aún cuando está disciplinando, porque el Padre que ama al Hijo, lo disciplina, como dice la palabra de Dios, el Padre a nosotros también nos disciplina, cuando nos portamos mal, y fíjense que hasta cuando nosotros estamos disciplinando a los Hijo, nosotros les estamos amando, imagínense ustedes cuánto más el Padre Celestial, que tiene allí a Jesucristo, porque cada vez que tú y yo hacemos algo, cada vez que el enemigo sube para acusarnos, que la Biblia dice que él sube y baja, acusándonos de todo lo que nosotros hacemos, el Padre no mira para abajo y vernos a nosotros, no, él ve a su Cristo, a su diesta, él gira su cabeza hacia la derecha y ve a Jesucristo, y le dice, ¿qué opinas tú de lo que ha hecho Maribel? Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo nos ama, porque dice que el que me ha conocido a mí, el que ha conocido al Padre, el que ha conocido al Padre, me ha conocido a mí, porque los dos son iguales, los dos sienten lo mismo, piensan igual, juzgan igual, su gracia bendita, es igual para todos nosotros, entonces Jesucristo, ¿qué hace? Como él fue tentado en todo, en toda debilidad, él intercede por los santos, él intercede por ti, por mí, ¿para qué? Para que el Padre nos lleve a corrección, nos discipline, pero seguramente, seguramente lo más suave posible, porque Dios no quiere llevarnos a nosotros a palo, él con vara o con callado, pero jamás no va a golpear, porque Dios no golpea hermanos, hay religiones que venden a Dios, como un Dios que castigue, como un Dios que golpea, y no, esa no es la manera en que Dios disciplina, Dios a nosotros nos disciplina con amor, el Señor nos disciplina a nosotros con gracia, porque Él antes, inclusive antes, si nosotros hiciéramos algo terrible, y eso tuviera una consecuencia espiritual, porque evidentemente la palabra de Dios tiene consecuencias, habla de hechos que tienen consecuencias, aún, fíjate que Dios es tan bueno, Dios Padre es tan bueno, que aun cuando tú hicieras algo terrible, el Espíritu Santo te va a redarguir en tu corazón, de pecado, te lo va a mostrar, para que tú vengas corriendo al Padre, para que tú te arrepientas, para que le pidas perdón, para que no venga sobre ti, la consecuencia de tu pecado, fíjense que hermoso, que hermoso es conocer la vida eterna, que hermoso es conocer al Padre, que hermoso es poder confiar, que yo a través de Cristo, puedo venir a arrodillarme delante de mi Padre, decirle Señor, me equivoqué, fui débil, estaba estresada, cometí un error, perdóname Señor, por eso es que nosotros, la Biblia dice que no se ponga el sol con nuestro enojo, y yo trato cada día, yo no me quiero acostar ningún día, sin ser irreprensible, porque la palabra irreprensible, es que nosotros tengamos una vida, que si el Señor viniera ahora mismo, ahora mismo, como nosotros oramos en principio, le pedimos perdón por los pecados, ahora mismo nos iríamos con el Señor, sin ningún problema, eso es mantener una vida irreprensible, una vida donde tú le agradas al Padre, porque le vas conociendo, agradas al Hijo, porque le vas conociendo, y el Espíritu Santo nos da esa fuerza, para obedecerle, para que nosotros no perdamos, para que no caigamos en juicio, ni condenación, para que no perdamos el gozo inefable, de poder vivir cada día, en esas bendiciones sobrenaturales, que vienen a través de nuestros padres, y miremos aquí que tremendo, en Efesios 1, hermanos, esto es tremendo, yo iba a tomar un versículo, y el Señor me dio, del 17 al 20, hermosísimo, Efesios hermanita, Efesios 1, del 17 al 20, esto es tremendo hermanos, esto ya, yo dije wow, Efesios 1, del 17 al 20, dice, para que el Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre de toda gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de toda gloria, os dé un espíritu, de sabiduría, y de revelación, en el conocimiento de Él, tú te has dado cuenta, que regalo más grande, Él nos va a revelar, Él se va a dar a conocer, por eso que nosotros lo conocemos, la vida eterna hermanos, porque cada día, Él se va revelando, a nuestra vida, nosotros le vamos conociendo, en el versículo 18, alumbrando los ojos, de vuestro entendimiento, ¿por qué? porque las cosas espirituales, solamente se pueden entender, con el Espíritu, nosotros no la podemos entender, con la razón, dice, alumbrando los ojos, de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza, ya sabemos que Jesucristo, es la esperanza viva, a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza, de la gloria, de su herencia, en los santos, hermanos, nosotros tenemos, una herencia, incalculable, en Jesucristo, créetelo, nosotros tenemos, una herencia, ilimitada, toda la palabra de Dios, a través de Jesucristo, en nuestra, todas las bendiciones, todo, pero también, la corrección, en la disciplina, cuidado, pero fíjate, que somos herederos, absolutamente de todo, a través de nuestro Señor, Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza viva, y a través de su gloria, de su gloria, de esas riquezas en gloria, Él nos da una herencia, a nosotros, sus santos, porque si tú crees, en el Señor Jesús, tú eres salvo, tú eres un santo de Dios, tú eres un hijo de Dios, eres heredero, y coheredero, como ya hemos leído, de Jesucristo, hermanos, esto es un regalo, incalculable, 19, y cual la super eminente, hermanos, super eminente, es algo que es, muy elevado, muy eminente, muy superior, o sea, cualquier otro, aspecto, característica, índole, parámetro, o estado, y fíjate tú, dice, alumbrando, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza, a que Él, os haya amado, y cuáles, las riquezas, de la gloria, son riquezas ilimitadas, hermanos, riquezas ilimitadas, de las glorias de su herencia, de su herencia, en los santos, somos herederos de Cristo, y cuál es la super eminente, grandeza de su poder, un poder que es superior, eminente, elevado, superior, que está por encima de todo, que trasciende a toda índole, todo, todo lo que te puedas imaginar, allí está, allí está su grandeza de poder, para con nosotros, los que creemos, porque todo el que cree en Él, será salvo, los que creemos, según la operación del poder, de su fuerza, porque Él, es el que a través de su santo espíritu, nos da a nosotros la fuerza, esa fuerza, que es super eminente, que no se, humanamente no se podría, solamente a través de su espíritu santo, nos da ese poder, ese poder, esa fuerza, para poder entender cosas, que son espirituales, que hay cosas que, como dice, o cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene predestinadas, hermanos, para nosotros, el versículo 20, la cual, operó en Cristo, todo lo que operó en Cristo, es para nosotros, es como dice en el versículo 18, son esas riquezas, de la gloria, de su herencia, para ti, y para mí, esa, ese poder, esa fuerza, que operó primero en Cristo, esa fuerza, que le resucitó, de los muertos, el Señor, por gracia, nos las da, sentándole, a su diestra, en los lugares celestiales, y para los que no lo sepan, hermanos, nosotros, en el sentido espiritual, ya hemos sido trasladados, y estamos sentados, en los lugares celestiales, a su diestra, hermanos, a la diestra de Cristo, ese regalo, nos ha sido dado, nosotros, ya estamos sentados, en el sentido espiritual, a la diestra de Dios, y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, estamos sentados, en esos lugares celestiales, junto con Él, y nos prepararon a morada, para cuando partamos, apuntados en el libro, de la vida y del Cordero, ¿qué hace? ¿qué hace esta vida eterna, en nosotros? Lo vamos a ver en Efesios 2.6, en Efesios 2.6, ¿qué es lo que hace? Fíjense, juntamente con Él, nos resucitó, cuando hablamos del bautizo, orimos a la carne, resucitamos junto con Él, para esta nueva vida, esta vida eterna, que se va manifestando, cada día más y más, y vamos creciendo en ella, y así mismo, nos hizo sentar, en los lugares celestiales, con Jesucristo, con Jesucristo, yo no estoy mentido, lo hice en la palabra de Dios, nosotros ya estamos sentados, en los lugares celestiales, con Cristo, nos hizo, nos hizo, ya es un hecho, no es que, será para cuando yo me muera, no, no, nos hizo, es un acto consumado, Jesucristo lo consumó, nosotros ya estamos sentados, en los lugares celestiales, junto con Jesucristo, yo no sé, si ustedes alguna vez, han ido a un teatro, para que te hagan una idea, has ido a algún teatro, y compras una entrada, y esa entrada, tiene un número, la fila B, el puesto 7, entonces tú entras con tu papel, y viene la chica, con la linterna, y te pregunta, alumbra el papel, y tú le dices, la fila B, el puesto 7, y ella te lleva, la fila B, y al puesto 7, y ese puesto es tuyo, nadie te lo puede quitar, pues nosotros, ya estamos sentados allí, allá en el cielo, allá en el cielo, hay una silla para ti, para mí, hay un lugar para ti, para mí, con nuestro nombre, nosotros ya estamos ahí, en el sentido espiritual hermano, esto es demasiado glorioso, porque Él nos resucitó, nosotros estábamos muertos espiritualmente, y Él nos resucitó, vamos a ir para terminar, la primera de Pedro 1.3, Él ya nos resucitó, nosotros ya no estamos muertos, y nuestra vida está escondida a Él, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, dice en 1 Pedro 1.3, una esperanza viva, bendito el Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, hemos renacido, para una esperanza viva, que ya sabemos que, para quién, para Jesucristo, porque Jesucristo es la esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos hermanos, bendito el Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo, ¿por qué misericordia? porque nosotros no éramos dignos de nada, Él nos hizo renacer, para una esperanza viva, para Jesucristo, nos hizo renacer, porque para Él, y por Él, son hechas todas las cosas, por su resurrección, de los muertos, a través de su muerte y resurrección, nosotros somos salvos, somos libres, y la vida eterna que es, que conozcamos al Padre, que conozcamos al Hijo, y en Juan 17.2, y ya con esto, finalizamos, vemos, que si nosotros estamos en Él, Juan 17.2, Jesús, tiene potestad sobre toda carne, sobre toda carne, por eso es que cuando nosotros oramos, Él dice que Él nos dio potestad, que nosotras cosas mayores haríamos, no porque somos más que Él, sino porque Él está en nosotros, y Él atrás de nosotros, hace todo, porque Él tiene, una potestad, que es absoluta, es absoluta, y en Él, está la vida eterna, que te conozcan a ti, pero fíjense que, esa potestad, de Jesucristo, ahora, para los que somos hijos de Dios, para su gloria, y para su honra, ahora opera, en quienes, en los hijos de obediencia, en los hijos de Dios, en ti, y en mí, en ti, y en mí, y fíjense que, esa hermosa alabanza, que yo puse al final, de la vida eterna, de Ricardo Montaner, fíjense ustedes que, dice que Él vive, a la vera de nuestra, a la orilla, la vera es la orilla, de nuestro camino, o sea, Él vive, y a nosotros no nos faltará nada, hermanos, porque nosotros tenemos a Cristo, Cristo nos tiene a nosotros, nosotros somos de Él, somos suyos, herederos, coherederos, y el Padre, ve nuestras vidas, escondidas en Él, y cuando nosotros pedimos, Él voltea, y Él ve a Jesucristo, por eso es que nosotros oramos, en su nombre, pedimos en su nombre, creemos, en este pasaje, que dice, que toda potestad, está en su nombre, toda potestad en Él, esa potestad sobre toda carne, sobre todo lo creado, hermanos, por eso es que cuando nosotros oramos, en su nombre, nosotros tenemos esa certeza, de que su palabra, nos guía a toda verdad, y de que todo lo que pedimos, conforme a su voluntad, se nos dará, porque ese es el regalo, su reino ha sido un regalo, una salvación para la humanidad, es un regalo, por eso decía esa canción, y me gustaba tanto la letra, porque dice, deja que te guíe mi palabra, tengo mi reino de regalo, y salvación de humanidad, yo tengo más, tengo gracia, y tengo gloria, al que me siga, y vida eterna, así que deja, deja que su palabra te guíe siempre, para que esa gracia, y esa gloria, se manifieste en nuestras debilidades, en cada decisión, que nosotros amamos, porque si nosotros amamos, y nosotros le adoramos, y por medio del Espíritu, nosotros clamamos a Abba Padre, y por medio del Espíritu, el amor, solamente viene de Dios, ese amor solo se puede manifestar, a través de Él, por eso es que cuando nosotros, si no ha llegado, al rato, nosotros esperamos, como decía esa canción, y que Él se siga imponiendo a nosotros, para hacer su voluntad, si no encuentras tú, a quien dejar tu carga, déjasele al Señor, deja que Él te guíe a su palabra, deja que Él te muestre, todos los regalos que nos ha dado, la inescrutable, grandeza, de su gloria, y esta canción final, dice, fuente de la vida eterna, y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti, debemos dar, gracias Padre, gracias Marlicita, que Dios te bendiga, gracias Padre, que te damos en esta hora Señor, te damos por tu palabra Señor, por tu preciosa palabra, por la salvación, por la vida eterna Señor, por ese regalo tan grande, que nos has dado Señor, por habernos hecho herederos, y coherederos Señor, y por ayudarnos hoy, a entender, que tú eres la vida eterna, tu Padre Cristo, que ambos se manifiestan, en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, a través Señor, del regalo, que nos has dado Señor, a través de Él, que a través de tu Santo Espíritu, nosotros podemos clamar, a Abba Padre, podemos acercarnos, confiadamente ante ti Señor, y podemos darte las gracias, gracias Señor, porque tú eres esa fuente, de vida eterna Señor, gracias porque tú eres Señor, la salvación y la vida eterna, gracias por habernos llamado, en tu amor, y en tu misericordia Señor, gracias Jesús, por hacerte digno Señor, de darnos una salvación tan grande, y de regalarnos la vida eterna, y de que cada día, esa vida eterna, se va manifestando, y se va revelando, en nuestras vidas Señor, y gracias, gracias por no dejarnos solos Señor, gracias por dejar a tu Santo Espíritu Señor, para que nos hablara, para que nos reposara, en las Escrituras Señor, cada vez que necesitamos una respuesta, tú nos hablas Señor, tú nos susurras Señor, en nuestro interior, porque tú vives dentro de nosotros Señor, y tú nos hablas, y nos traes inclusive, las palabras Señor, nos recuerdas, esa palabra que hemos estudiado, esa palabra que está allí, como una semilla dentro de nosotros Señor, que nos trae consuelo, nos trae vida, nos levanta, nos fortalece, y nos da fe Señor, gracias Padre, porque sabemos Señor, que a los que te amamos, y nosotros te amamos Señor, todo nos va a ayudar a bien Padre, por eso te alabamos, y te bendecimos, y te damos gracias, por esta preciosa palabra Señor, que sea de bendición a muchas vidas Señor, que bendiga a todo el que la escuche Señor, que traspase el entendimiento Señor, y que podamos entender, que cada día, tenemos que sumergirnos Señor, en los ríos de las aguas, de tu palabra Señor, en los ríos del Espíritu, que reposa en tu palabra Señor, para que lo limpie, todo en nosotros Señor, y para que como de todo lo espiritual, a lo espiritual, que separe el alma del Espíritu Señor, en nosotros, para que nos lleve Señor, a vivir en el Espíritu, y a ser totalmente guiados por ti, Santo Espíritu de Dios, nosotros de verdad, te entregamos las riendas de nuestras vidas, y sé tú hablándonos, cuando oramos, cuando escuchamos las ministraciones Señor, sé tú hablándonos, cuando hacemos los devocionales, cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos Señor, sigue hablando en nuestras vidas, aun cuando dormimos Señor, y levantándonos llenos de tu presencia, por siempre, y para siempre Señor, a través de tu amado Hijo de Jesucristo, te lo rogamos, y te lo pedimos en su nombre, amén, amén, y amén.